jesucristo un millón por ciento dios y cero por ciento hombre esa es una realidad y a través de este estudio que vamos a hacer hoy te voy a demostrar no solamente que jesucristo es dios sino que la sangre de jesucristo es una sangre pura y sin mancha y que jesucristo es el cordero y molado antes de la fundación del mundo gloria a dios quiero decirte que nada toma a dios por sorpresa nada es como una salida de emergencia para él él tiene el control de todas las cosas vamos a entrar en un estudio especial donde la palabra de dios nos sacará hoy todo dogma que la religión ha puesto nuestra mente y en nuestros corazones la biblia dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a cristo y no hay mejor forma de hacerlo sino a través de la palabra que quiero demostrar en este momento que jesucristo es un millón por ciento dios porque cero por ciento porque no puede haber un vaso de leche cien por ciento leche y cien por ciento agua no se puede o es cincuenta por ciento y cincuenta por ciento ahí es válido pero cien por ciento una cosa y cien por ciento otra eso no existe eso no tiene coherencia cuando jesucristo vino a la tierra la biblia le llama emmanuel dios con nosotros es dios con nosotros jesucristo es dios sí el cuerpo de cristo es divino también es divino es semejante al nuestro semejante pero no igual jesucristo es el segundo adán vino en semejanza de hombre pero no con las características de pecado jesucristo no tuvo el pecado original jesucristo fue puro el pecado de adán no tocó a jesucristo en ninguna forma dice la palabra de dios que por causa de adán todos pecamos una cosa es estar en adán y otra cosa es estar en cristo en adán todos mueren en adán todos son esclavos pero en cristo todos son libres jesucristo no hizo parte de adán porque jesucristo no nació bajo esclavitud sino en completa libertad y para comenzar este tiempo te animo a que vayamos a juan capítulo 6 versículo 51 y dice la palabra de dios así yo soy el pan vivo que descendió del cielo si alguno comiera este pan vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne la cual yo daré por la vida del mundo yo soy el pan que descendió del cielo y jesucristo dice que el pan es su su carne o sea que su cuerpo es el pan de vida jesucristo les dice a ellos por eso ellos se desaniman y dicen ush duras esta palabra quien la puede oír y desde entonces muchos se fueron dijeron no 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 como así que él es el pan y él les está hablando mi cuerpo mi carne es el pan de vida mi carne y no solamente eso sino que esa palabra es importante subrayela vamos a dejar que la biblia hable y vamos a desbaratar todo argumento religioso que haya salido en medio de los concilios que no ha servido absolutamente para nada sino para quitarle la deidad de lo que es jesucristo de nazaret porque porque la biblia claramente dice descendió de dónde descendió de la tierra descendió del cielo a qué se está refiriendo cuando habla del pan por eso ellos se desanimaron no es al pan físico no es al pan hecho de harina jesucristo le está diciendo mi carne es el pan de vida que descendió de dónde del cielo descendió de dónde del cielo lo dice quien la biblia o sea que su cuerpo de dónde descendió según la biblia es una interpretación normal es una interpretación clara de dónde descendió del cielo su cuerpo descendió de arriba jesucristo de arriba jesucristo vino de arriba por eso es emmanuel dios con nosotros pero la biblia también dice que jesucristo es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo antes de que el hombre existiera antes de que el hombre fuera formado del polvo de la tierra o sea que el cuerpo de cristo siempre ha existido el cuerpo de cristo siempre ha existido gloria a dios y es más el cuerpo de jesucristo descendió del cielo no fue desarrollado en la tierra como todos nosotros el primer adán fue hecho en la tierra del polvo de la tierra terrenal nosotros venimos de adán también del origen del polvo de la tierra por eso la biblia dice pues polvo eres y al polvo volverás pero jesucristo no jesucristo no fue hecho del polvo de la tierra jesucristo no tenía parecido adán jesucristo tampoco era parecido a maría como muchos predicadores lo afirman jesucristo no tenía sangre de maría porque su cuerpo fue hecho fue establecido fue manifestado en el cielo leamos otro versículo bíblico por eso estamos estudiando la biblia versículo 58 dice este es el pan nuevamente hablando de su carne o sea lo que está diciendo lo que que descendió del cielo no como nuestros padres comieron el maná y murieron el que come este pan vivirá eternamente nuevamente está hablando de su cuerpo y nuevamente está diciendo que descendió del cielo si usted no reciba cristo no está en cristo no puede vivir eternamente si jesucristo hubiera nacido con el adn de adán nacía como esclavo y jamás nos hubiera podido redimir leamos otro texto que se encuentra en lucas 10 22 19 es importante estos textos bíblicos son son hermosos ahí nosotros podemos ver como la biblia no se contradice como la biblia es clara como la biblia es precisa yo le creo a la biblia somos mentalidad bíblica mire lo que dice el versículo 19 dice la palabra de dios así 22 19 dice la palabra de dios así y tomó el pan y dio gracias y los partió y les dijo diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí esto es mi cuerpo una vez más afirmamos que el cuerpo es el pan de vida al cual se refiere jesucristo o sea jesucristo toma un pan y lo reparte entre ellos y es una forma de analogía para explicar que el cuerpo de cristo iba a ser destruido completamente a través de ese sacrificio que jesucristo realizó en la cruz del calvario y que todos nosotros nuestros pecados nuestras atrocidades serían los que le causaron la muerte a jesús de nazaret y eso es lo que está hablando la palabra de dios siempre hagan esto en memoria no quiere decir que ese pan que él tenía en las manos como lo dice la iglesia tradicional conocido como la transubstanciación donde dicen que la hostia literalmente es el cuerpo de jesús y eso es una blasfemia completamente porque no tiene sentido esa es una tradición egipcia donde cada una cada persona comía un pedazo de pan y decían que ese demonio que estaba en un espíritu maligno tomaba posesión de ese de ese alimento que ellos compartían entonces lastimosamente constantino cuando mezcló todas las religiones es una religión universal que todo el mundo la conocemos y ahí también aparece la eucaristía que la palabra eucaristía tampoco está en la biblia no la va a encontrar no es que es en latín es que es en lo que sea no va a encontrar esa palabra en ninguna parte y la biblia dice háganlo en memoria cada vez que ustedes se reúnan a compartir esos elementos son elementos solamente piensen en que un día jesucristo murió por nuestros pecados y nos liberó nos liberó pero el cuerpo es el cuerpo que vino del cielo leamos efesios 4 10 dice la palabra de dios así el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos para llenarlo todo y el único que que descendió y subió ha sido jesucristo de nazaret yo le quiero decir algo muy claro sé que la biblia menciona que elías fue arrebatado pero no fue arrebatado al cielo la biblia no dice que fue arrebatado al cielo también no fue arrebatado pero tampoco fue arrebatado al cielo la biblia dice que fue arrebatado pero no al cielo ahora bien es necesario ver que hay tres cielos primero segundo y tercer y el tercer cielo es donde está el trono de dios y cuando hablamos del trono de dios es donde ahí se establece donde está el poder donde está el gobierno de dios en su totalidad ahora la biblia es clara el único que ha descendido del cielo es el que subió al cielo la biblia es clara pero bueno estamos hablando de que el cuerpo de cristo descendió del cielo y que no fue originado en la tierra entonces cómo me explica usted pastor que jesucristo nació del vientre de maría si jesucristo nació del vientre de maría no lo podemos negar pero no hubo ninguna intervención humana o si ahora bien jose era un padre adoptivo por eso jose quería dejarla porque se dio cuenta que maría estaba encinta o sea que maría estaba embarazada y entonces jose dijo me voy me voy de aquí algo pasó tuvo que un ángel acercarse y decirle mira lo que está en el vientre de maría fue concebido por el espíritu santo ahora hay muchos predicadores lastimosamente que dicen y afirman que el espíritu santo puso el esperma y que la mujer puso el óvulo esto es algo delicado eso es algo delicado y el concilio de nicea también en sus formas y en sus organizando supuesta supuestamente la biblia sacaron la famosa doctrina que lastimosamente también entró a las doctrinas cristianas diciendo que jesucristo es 100% dios y 100% hombre donde dice la biblia ese disparate en ninguna parte de la biblia no dice que dios que jesucristo haya sido 100% dios y 100% hombre eso es ilógico eso es ilógico decir eso no tiene sentido no tiene razón de ser ahora bien usted que está conectado le quiero explicar algo demasiadamente poderoso cuál es la fecundación in vitro el concilio de nicea en ese tiempo ni sabía lo que es la fecundación in vitro porque en ese contexto no existía eso qué es la fecundación in vitro se obtienen óvulos maduros de los ovarios a esto se le hace una extracción y se los fecunda con un esperma en un laboratorio después el óvulo o los óvulos fecundados aparecen y se forman los embriones el embrión o los embriones y se implantan en dónde en el útero se implantan en el útero ya eso se le llama fecundación in vitro o sea es una fecundación externa al vientre es fuera del vientre eso no lo conocía el concilio de nicea por eso se inventaron jesucristo es 100% dios y 100% hombre ya afirmaron que el espíritu santo puso el esperma en el óvulo o sea que fue necesario la intervención de maría o fue necesario el óvulo de maría para que jesucristo naciera si eso hubiera pasado toda la redención se hubiera caído al piso completamente porque maría tenía el adn de adán aunque hay muchos que para afirmar eso dicen que maría también fue concebida sin pecado o sea que la mamá de maría también fue virgen y si siguen diciendo eso tendrán que decir que la abuela de maría también fue virgen y si siguen diciendo ese disparate se vuelven como los evolucionistas que dicen que descendemos del mono y que el mono descendió de una bacteria y que la bacteria era un caldo y quien hizo el caldo entonces así de locos están María fue concebida sin pecado bueno y si María fue concebida sin pecado la mamá era virgen y si la mamá era virgen por ende para afirmar y para arreglarlo también la abuela tendría que ser virgen todos tenían que ser vírgenes y hasta el mismo Adán con Eva tenían que ser vírgenes porque tenían que llegar a los primeros hombres que disparate tan fuerte entonces podemos ver nosotros en la palabra de Dios que el cuerpo de Cristo descendió del cielo solo dice la Biblia muchas veces gracias a Dios por esa verdad pero quiero decirle que la ciencia es válida y hoy en día usted lo puede consultar que es fecundación in vitro y usted se dará cuenta de que la fecundación es algo que se hace externamente en un laboratorio y lo que se hace es después de que el embrión ya ha sido fecundado se lo coloca en el útero y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo colocó el embrión de Jesucristo en el útero de María le estoy faltando respeto a María para nada estoy dañando la Biblia para nada no estoy contradiciendo nada estoy diciendo y afirmando lo que la Biblia dice y estoy demostrando que la ciencia tampoco se equivoca y eso es válido fecundación in vitro y eso hace a Jesucristo que sea Dios auténtico y que su sangre no tenga nada de contaminación por otro lado la mamá o sea la madre no le pasa sangre al feto la medicina lo ha comprobado usted también lo puede comprobar la madre no le transfiere sangre al feto no le pasa no le dona sangre al feto no lo hace ahora bien entonces donde está ese embrión donde aparece el embrión muéstremelo en la Biblia claro que si se lo voy a mostrar leamos por favor éxodo 24 versículos del 9 al 11 estoy en Biblia estoy ahí en la Biblia estoy en la palabra de Dios éxodo 24 9 y subieron Moisés Yaron Nabab Yabiu y 70 de los ancianos de Israel versículo 10 y su rayo esa parte y vieron al Dios de Israel y vieron a quien al Dios de Israel vieron al Dios de Israel y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno y el versículo 11 dice más no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron y vieron a quien a Dios el embaldosado de zafiro como un diamante girando vieron un diamante girando ese diamante girando es nada más y nada menos que el embrión el cuerpo de Jesús que fue puesto en el útero de María ¿cómo sabe usted eso? ¿por qué lo dice? ese es el cuerpo que estaba preparado de antemano ahora bien si usted lee el libro de Apocalipsis la Biblia dice que Jesucristo es el cordero inmolado antes de la fundación del mundo Apocalipsis capítulo 5 el cordero inmolado antes de que Adán fuera formado o sea que el cuerpo de Cristo existía antes de que Adán existiera y mucho antes de que María la Virgen existiera fue formado de antemano para que la humanidad pudiera ver a quién a Jesús a Yahshua por lo tanto Yahshua no es 100% Dios y 100% hombre tal como la mayoría de religiones creyentes lo han dicho o las sectas enseñan sino que es un millón por ciento Dios o Yahweh y cero por ciento hombre el embrión leamos por favor el salmo 139 versículo 16 mire lo que dice la Biblia por favor a quién se refiere esta cita mi embrión vieron tus ojos y en tu libro o sea en cuál libro en tu libro desde Génesis hasta Apocalipsis estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas desde Génesis hasta Apocalipsis estaba escrito todo acerca de Jesús se acuerda los muchachos o los discípulos que iban camino a Emaús Jesucristo se les apareció y luego les abrió las escrituras y comenzó a hablarles desde el Pentateuco o sea desde Génesis hasta Malaquías acerca de el mismo entonces qué pasa él estaba encubierto con las facciones de la humanidad pero no era humano en su carne no era humano en su carne ese es el auténtico cordero que vino a nosotros el cordero de Dios que quita el pecado del mundo también el Salmo 40 versículo 5 no solamente me habla del embrión porque eso eso es bíblico es bíblico y la ciencia lo confirma por eso le digo consúltelo antes de que usted vaya a escribir cualquier cosa y cualquier comentario espero que mires bien este video lo analices investigues y luego escribas porque hay gente que ni siquiera escucha todo el video ya está comentando cuidado con eso mire lo que dice el Salmo 45 has aumentado Jehová Dios mío tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros no es posible contarlos ante ti si yo anunciar y hablar de ellos no pueden ser enumerados sacrificio y ofrenda no te agradan has abierto mis ojos holocausto y expiación no has demandado entonces dije y aquí vengo el rollo del libro está escrito de mí el rollo del libro versículo 8 el hacer tu voluntad Dios mío me ha agradado y en tu ley está en medio de mi corazón ese es un Salmo mesiánico entonces estamos hablando de que el Señor preparó el cuerpo con el cual Yeshua con el cual Jesucristo vendría por cuanto Yeshua lo había establecido la Torah se estaba estableciendo en Jesús yo le quiero decir cuál es el ADN de Jesús el ADN de Jesús no es el ADN de Adán el ADN de Jesús son 613 leyes que se encuentran en el Pentateuco y están ahí establecidas en Jesucristo Jesucristo es el cumplimiento de toda la ley Jesucristo es el cumplimiento de todas las promesas pero usted quiere más afirmaciones bíblicas las va a tener vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 45 mire lo que dice la palabra de Dios así también está escrito y aquí vamos a tener algo relevante ya fue hecho el primer hombre ADN alma viviente ya lo sabemos el postrer ADN que es Jesucristo espíritu vivificante más lo espiritual no es primero sino lo animal luego lo espiritual el primer hombre es de la tierra que dice la Biblia el primer hombre es de donde de la tierra terrenal el segundo hombre que es el Señor es de donde del cielo de donde este ese cuerpo del cielo del cielo cual el terrenal tal es también los terrenales y cual el celestial Jesucristo es celestial 100% celestial también los celestiales y así como hemos traído la imagen del terrenal traeremos también la imagen del celestial Jesucristo pero esto digo hermanos que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios ni la corrupción hereda la incorrupción podemos ver claramente la Biblia ahora bien la Biblia dice que Jesucristo es simiente simiente que incorruptible pero Adán es de simiente corruptible y nosotros somos de simiente corruptible pero Jesucristo es de simiente incorruptible o sea su carne no era carne común él no tenía composición pecaminosa tampoco tiene una composición humana de polvo no lo tiene donde lo dice pastor la Biblia lo dice por favor abre los ojos y entiéndelo entonces que pasa él fue el hombre palabra o el hombre Torah y no un humano él no tiene composición doble él fue y es completamente sin levadura no tiene levadura es totalmente libre solo vive diciendo la Biblia en Levítico constantemente panes panes sin levadura porque porque esos panes sin levadura apuntan claramente a Jesucristo y como te dije Jesucristo no tiene sangre de María la medicina claramente sabe que la madre no dona sangre al feto María tampoco donó de carne ni cuerpo solamente ella fue madre de alquiler madre de alquiler para alojar el cuerpo preparado del Mesías de Jesucristo ahora bien es necesario leer esto para demostrarte aún más y afirmarte que Jesucristo es Dios leamos por favor Colosenses capítulo 1 versículo 15 al 22 y lo voy a leer detenidamente dice la Biblia pues él es la imagen del Dios invisible el primogénito de toda creación porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra en él visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia él es el principio principio él es el primogénito entre los muertos para que en todo tenga preeminencia por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas así las que están en la tierra como las que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su cruz y a vosotros que también erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irreprensibles delante de él como dice la Biblia con su sangre pero el apóstol Pablo también allá en Hechos capítulo 20 versículo 28 afirma que Dios Dios derramó su sangre Dios Dios compró la iglesia con su sangre Dios compró nos compró con su sangre mire lo que dice Hechos 20 28 por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Señor en el que el Espíritu Santo ha puesto por obispos para apacentar la iglesia ¿de quién? del Señor el cual ganó con su propia sangre ¿cómo la ganó el Señor? con su propia sangre no fue con sangre de machos cabríos ni sangre de corderos ni fue con la sangre de un ser humano ni fue con la sangre de los profetas con su propia sangre aquí queda demostrado que la Biblia una vez más tiene la razón Jesucristo es un millón por ciento Dios y cero por ciento hombre Dios te bendiga en el corazón �łem de la muerte de la muerte Gracias.